La verdad, no nos lo esperábamos ninguno de nosotros y no se me hizo correcto como se dio la noticia, como se me dio la noticia. Y tampoco que no me haya permitido hacerla después para llevármela de gira. Entonces, eso fue lo que no se me hizo correcto. Entonces, pues yo sí dije que no estaba contenta, que me sentía sí agredida, pero ya pasó. Ya todo está en la paz de Dios, ya todo tranquilo, pero pues sí me voy con mi corazoncito como apachurratito. Pero aclara que no se escucharon aplausos malintencionados entre ella y Fela Fábregas, no existieron gritos ni discusiones. No, 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 productores que me griten, no, nunca, no, 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 por supuesto que no, 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 ni yo tampoco. ¿No fue por qué? Pues se fue en esos términos, no te la doy, es mía y adiós y punto. Yo, o sea, le tengo mucho respeto, es una señora mayor, además nos puso un poquito enfermita antes de querer comenzar la obra y pues ante todo respeto. Y a mí el respeto, sí me gusta que me la tengan, por eso yo también le tengo mucho respeto. La actriz también justifica su decisión de no aceptar que los aplausos se escuchen en el teatro Manolo Fábregas en un par de meses. Fela Fábregas tenía planeado llevar la obra a ese teatro más adelante. Entonces, ¿dónde vuelvo a agarrar a todo el elenco y a todos los bailarines? O sea, todos necesitan, urge a trabajar, tú sabes que, o sea, vivimos al día, ellos viven al día y tienen que sacar adelante a sus familias. Y son muchas familias. Entonces, pues, digo, esperar un mes o dos y volver a ensayar y volver a trabajar y volver a preparar y volver a reunirnos iba a ser bien difícil. Nada más por eso. Entonces, yo quería sacarla de gira y ya después si se ponía, pues ya no importaba que se tardara, no sé, 10, 15 días más y ya estaban ellos instalados, pero no fue así. También comenta sobre la obra que suplantaría Aplauso del San Rafael, al parecer Amor Eterno de Omar Suárez. No sé qué me van a poner, pero me imagino que es un compromiso que ya ella estableció y, ni modo, es su teatro. Y ahora en este momento es su obra y hay que respetarla. La verdad no sé, pero que sea lo que Dios quiera. Yo, por el momento, mira, ver esto, verlos así a ustedes, a todos aquí, verlos reunidos, que estén preocupados, que me hayan hecho el favor de venir y que, y que, pues, no sé, darles las gracias porque nos atendieron siempre muy bien, dijeron muchas cosas tan bonitas de nosotros. Por último, la actriz asegura no querer oír el aplauso del público con una serie de televisión sobre su vida. No, 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 no. ¿Por qué? Me gustaría contar muchas verdades que no puedo contar. Una violencia por la escrita. Los quiero, me van a dar tercera. Aplauso finaliza el próximo 9 de octubre en el Teatro San Rafael. En la cámara Miguel Brígido, toro para la mujer. Rania Gómez. Bárbara, Maxime, ¿cómo no te cansas, maestro?